¡Saltando! 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 ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda eres tú! ¡Los sureños! ¡Juliaca Perú! Y esta canción para toda mi gente de Santa Lucía, Mañazo, Cabanillas Y lo canta Samuel, lo canta Samuel Eres tú el amor, el amor que siempre soñé Eres tú quien me despide, tantas cosas dentro de mí Eres tú mi ilusión, la pasión de mi alma Eres tú quien me despide, tantas dichas y felicidades ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda eres tú! Me encantas cuando bailas ¡Qué buena onda eres tú! Me encantas, me fascinas Que mis ojos tienes, yo me las robaré Que mis labios tienes, yo me las besaré ¡Y cómo lo baila! ¡Y cómo lo goza toda la gente! ¡El sur, sur, sur! ¡Báilame la baila! ¡Y siempre bailando con Samuel! ¡Qué buena onda eres tú! Me encantas cuando bailas ¡Qué buena onda eres tú! Me encantas, me fascinas Que mis ojos tienes, yo me las robaré Que mis labios tienes, yo me las besaré Saltando, saltando, saltando Esos besitos que yo te da Esos besitos que yo te da Esos besitos que yo te da Esos besitos ¡Venga, venga, venga! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Muévete, muévete! Y lo cantamos otra vez como dice ¡Báilame! Después de mí que tendrás Muchos amores Tal vez muy pronto encuentres Quién te quiera mucho Pero nadie podrá borrarte De tu boquita Tú lo sacias mis meses Que en mi cielo temblor Besitos, besitos Que yo te amo Que nada enseñamos Ayer tus rayos Besitos, besitos Que yo te amo Que nada enseñamos Ayer tus rayos Besitos, besitos Que yo te amo Que nada enseñamos Ayer tus rayos Besitos, besitos Que yo te amo Que nada enseñamos Ayer tus rayos Y arriba Sigue bailando, bailando Sigue gozando, gozando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Oye, tú, tú que me miras Dame un beso, besame Oye Dame un beso, besame Oye, tú, tú que me miras Dame un beso, besame Mi corazón, me nace, me dice Se está muriendo por tu amor Mi corazón, me nace, me dice Se está muriendo por tu amor Tú me miras, yo te miro Tú me sonríes, yo te sonríe Hazme en casa, tú corazóncito No, no, no digas no Hazme en casa, tú corazóncito Ya, 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 ya Y eso dice Hagamos lo que dice el corazón Quiere, bebe, sabe, amarme Hagamos lo que dice el corazón Sentiremos felicidad Hagamos lo que dice el corazón Quiere, bebe, sabe, amarme Hagamos lo que dice el corazón Sentiremos felicidad Saltando arriba Saltando arriba Saltando arriba Saltando arriba T.C.M. Récord Oye, de orilla Juliaca Perú Como dice Hagamos lo que dice el corazón Quiere, bebe, sabe, amarme Hagamos lo que dice el corazón Sentiremos felicidad Y ahora sí cantamos como dicción Hagamos lo que dice el corazón Quiere, bebe, sabe, amarme Hagamos lo que dice el corazón Sentiremos felicidad Baila, baila, baila Siempre bailando Con la gente de Mazarene Arriba, 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 arriba ¿Dónde están los recién casados? Levanten la mano a los recién casados A ver ¿Dónde están los recién casados? ¿Dónde están los recién casados?